¿Qué onda, racita de Spotify, Facebook y YouTube y Apple Podcast? Bienvenidos a otro episodio más de Papi del Norte. Estoy con un invitado, un baterista, se llama Air Drums, Roberto. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Todo chido. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Este... Ya es tu segunda vez aquí en este podcast, pero esta vez estás tú solitario. Estoy solo. La vez pasada habías venido con tu grupo, con Sempo. Saludos al pinche Sempo y al Cuadron también. Y pues esta vez se tocó a ti, también a tocar a Cuadron. Excelente. Ya, por separado. Y pues, ¿quién es Air Drums? Es un baterista que yo conocí, que ahorita nos vas a contar tu versión. Ah, excelente. Yo lo conocí a Air Drums en un evento donde fui a ver a un compa, Saludos a Ratgo, ahí me invitó a verlo. Y conocí ahí a Sempo, a Cuadron y a Air Drums. Cuando yo te vi, iba subiendo con la batería. Sí, con todo cargando, ¿no? Con las tarolas, con el bombo y todo eso. Y dije, ah, esto va a estar chido. Algo de rock o diferente porque, no sé si recuerdas, era como más... Sí, era más underground, ¿no? Más underground, ajá, más reggaetón. Y ya te vi ahí y luego ibas vestido como que una bandita así, bien a cargar un rocker así. Y dije, ah, esto me gusta. Y luego vi al Sempo y al Cuadron. Este, dije, vamos a ver qué tal. Y luego ya empezó a tocar y que tocan reggaetón. Y dije, ah, qué pedo, me saqué de dónde va. Y luego tenían bailarín, así todo el pedo. Y pues por eso me llamó la atención a como platiqué en el anterior podcast con el Sempo. Este, y ya le dije a mi compa, José Ortiz, que me ayuda aquí, que es mi manager. Este, y le dije, consígueme esos datos para el podcast. Y luego ya se arrimó, no sé con quién. Creo que contigo. Sí, no, creo que se ha de haber juntado primero con Sempo. No estoy muy seguro. Sempo me dijo que primero te habló a ti. Jala, eh. Es que la neta, es que la neta yo no me acuerdo. Soy, soy malo. Fíjate que me pasa algo bien curioso. He conocido mucha gente a lo largo de así cuando voy a tocar y todo. Ajá. Pero la neta es difícil para mí que de repente acordarme de todo lo que pasa. Porque como que siempre en un evento pasan un chorro de cosas y ya ni sé ni quién, ni quién, ni cómo, güey. Pero no te acuerdas, pero si te acuerdas que te abordó. Sí. ¿Qué, qué te dijo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo el dato? La, mmm, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo realmente como. ¿Qué te parece si empezamos con un, con un shot de, de vodka? Sí, 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 sí. Shot, shot, shot. Sí, shot, shot. Sí, va. Sí, ok. Porque, porque la verdad, si no, no, no recuerdo muy bien, este, si me hablaron a mí primero y no recuerdo bien como me lo dijeron, pero sí recuerdo ese día del, del evento. Chale, no sale. Este. Ajá, dale, dale, dale. Sí recuerdo ese día del evento que, que, que ahí andaban, este, y creo que me mandaron, me mandó un mensaje por Instagram, este, no, creo que, creo que sí fue él. Sí, fue él. Este, pero. No lo conocen, pero, ah, no, sí, lo conociste en persona, ¿no? Sí. Vamos a verlo ya. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 lo conozco, este, creo que me habló primero. Ajá. Este, pero no recuerdo más, la verdad, o sea, no, no recuerdo, sí, no, no recuerdo más. Y fíjate que, como me habló por Instagram, pero era el Instagram pasado que tenía, porque que me hackearon ahí los chinos. Ah, sí, ¿qué pasó? Me hackearon los chinos, este... ¿Cómo que te hackearon? Literal, literal, este, lo que pasa es que andaba descargando, en ese, en ese entonces, era cuando, cuando me quitaron la cuenta, era cuando Cuadro se estaba aliviando su esposa, este, entonces, entonces él como que estaba teniendo problemillas ahí para, o sea, con el tiempo, no, no problemas, sino que pues no tenía tanto tiempo, y recuerdo que Sempo me dijo, ah, eh, ármate tú el mix para la tocada que vamos a tener este día, ¿no? Y yo me descargué un programa así para, para armar el mix en, en una pista. ¿En, en el celular o en la compu? En la compu, este, pero lo craqueé porque ya está, lo craqueé, este, y pues yo creo que por el crack a lo mejor trae un virus ahí y de ahí, de ahí salió el problema, o sea, porque sucedió justo en ese momento, entonces, yo creo que sí fue eso realmente, no, como que por descargar ahí, no, descarguen cosas ilegales. Pero, ¿qué, qué le pasó a tu cuenta? Ya no pudiste entrar y. Realmente, realmente no, no estoy seguro, se te cuenta que entré un día a Instagram y todo normal, y al día siguiente me salió una notificación como que, ah, tu cuenta va a ser eliminada del centro de cuentas de, de Meta. No manches. Y yo de que, ah, qué raro, ya me, ya chequé, y ya no aparecía mi cuenta, no me aparecía ni nada. Dije, no, pues quién sabe qué raro, pero después me di cuenta como que, como que sí borraron la cuenta, como que se eliminó la cuenta, pero después han de haber, eh, logrado reingresar con una nueva contraseña o algo así, y, y ahora ya lo tenía, pues no sé quién sea, ¿no? Una china, por ahí una coreana, ¿sabe qué era? Ok. Pero con, ¿por qué supones tú que es china coreana? Porque, pues, se cambió el nombre, y aparte tenía historias así de coreanas, sí, Cuadro me enseñó así, mis screenshots de, de, del Instagram, como que ya ha cambiado. Ajá. Ya le habían quitado mis fotos y los videos y todo, ya nada más estaba así como que, subía fotillos así, y tenía. Era una mujer. Sí, y le había cambiado nombre, así, tenía siglas coreanas, ¿sabe qué sea? Ah, no manches, no, no me tocó ver, no me tocó ver esas historias que dices. Sí. Y, y si tiene sentido que a lo mejor que haya sido un chino, porque creo que Instagram en China, no, es ilegal, no, 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 no tienen. Sí. Porque es que es un país socialista, no, no tiene ni Facebook, ni Whatsapp, ni nada de esas cosas, ni siquiera YouTube tampoco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe realmente este, quién sabe realmente por qué, pero sí sé como que fue de, fue alguien asiático, es lo que sé. Ah, bien, sí. O sea, un shotcito por eso. Ya está. Dale, dale. Como quiera, ya lo recuperé, ¿eh? Ah, pero tienes otro. Sí. Ya, o sea, ya tengo otro, nada más que cambió, el primero era con un guión bajo, era rdroms guión bajo oficial, este es rdroms punto oficial. Ah, para que lo busquen ahí, ya compas. De una vez, aprovechando. Oye, este, retomando el tema de, ah, bueno. Cómo llegamos aquí. Cómo, cómo llegamos aquí, sí, este, pues te digo, te vi ahí, y, y ya dije a mi compa que, pues, que los, que los, que los abordara, ¿verdad? Entonces, dices que no te acuerdas. No. No, la neta, la neta, soy, soy un poco malo para eso, perdón. Sempos me dijo, no, primero llegó con Cuadro y luego con, conmigo y así, y ya, este, pero bueno, cuéntame tu, 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 tu perspectiva. ¿De ese día del evento? Sí, ese día del evento. Pues, creo que fue, creo que fue el segundo, creo que fue la segunda vez, la segunda, la tercera vez que fui a tocar con, con, con Cuadro y Sempo, este, fue, sí recuerdo que fue así de que de las primeritas, creo que fue más. Ah, ok, eso fue la, fue de las primeritas. Sí, fue de las primeritas. Que tocabas con ellos. Sí. Tienes poco tocando con ellos. Sí. Ok, ok. Este, realmente, tenía, era yo creo la segunda, tercera vez, este, que tocábamos, y ese día me dijeron, no, pues, vamos a tocar en una terraza y tal, y yo, ah, no, pues, qué chido, este, eh, y, y, no sé, no, realmente no llevaba ninguna, ninguna expectativa porque no había ido, ¿no? Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Creo que Sempo ya había tocado ahí, no estoy muy seguro, este, pero ya nos invitaron y fuimos, este, y recuerdo que ese día, cuando estábamos tocando, se rompió el parche del bombo, y yo de que. Ah, sí, sí, sí. Y yo de que, vamos a, vamos a tocar, el show no se debe de parar. Ah, sí. Ahorita. Y la neta, estuvo chido, y recuerdo que había alguien ahí, porque fue lo que más noté, fue lo que, fue lo que noté, así, de lo que sí me acuerdo, de lo que sí me acuerdo, es que había una, había una persona ahí, que traía un suéter de Naruto, y dije, dije, eso está bien chido, está bien merga, dije, no, déjale, le voy a hablar, y recuerdo que no te hablé, no me acuerdo por qué, porque andaba yo en otro pedo, pero sí recuerdo haberte visto con el, con el suéter de Naruto, y hasta que no lo vi ahí, y dije, ah, ese, sí. Lo viste. Sí. Y luego, ¿qué me vas a decir? No, pues, nomás de que, ah, estaba chido, ¿no? Chido. Sí. Sí, me, me contó, me contó este tempo. Uh-huh. Que cuadro también dijo, se emocionó, que, ah, dije, tú también, porque le gusta mucho. Oye, y, y, y a lo mejor, y a lo mejor, este, a lo mejor, no sé si tuviste oportunidad de ver videos, o si viste del Oktoberfest, que fue la semana, la semana pasada, me fui con una bata, se cuenta que como la de Naruto sabio, que es este, roja con flamas negras. Con flamas negras. Pero en lugar de traer las siglas de rana, tiene los símbolos del Riku Zenin. Ah. Estaba chido, estaba chido, así negra con rojo, también estaba chido. Ah, no, 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 la voz, o sea, sí vi videos, pero no, como tú estabas sentado ahí, te tapabas. Sí. No sé, no, no sé. Ahí por, ahí, ahí por ahí tengo unas fotos, nomás que, hombre, me da un chorro de flojera subir de repente las cosas. Oye, hablando del actor, Fes, cuéntame tu perspectiva, ya tiempo me contó cómo lo vivió él, ahora tú cuéntame desde el inicio, cómo, desde que te dieron la noticia, desde que, del momento en el que llegaste, toda la duración, cuando subieron el escenario y después. De hecho, de hecho, eh, la historia del Oktoberfest conmigo es un poquito más larga, porque no me invitaron primero con Sempo. Ah, ¿en serio? Este, a mí me invitó, a mí me invitó primero a tocar otro artista, que fue Anse, este, me dijo, ya he tocado con él antes, este, con covers en 15 años y tal, este, y, pues total, ya había tocado con él, y este, Anse, le abrió a piso 21, este, entonces tuvo una tocadilla ahí bien, y le dieron la noticia, lo invitaron personalmente para que fuera al Oktoberfest, ¿no? Y a él me habla y me dice, este, oye, vamos a tocar así y así, ¿tienes tiempo, te interesa? Y yo, no, pues sí, Simón sí se hace. Este, dije, no, pues ya estoy adentro del Oktoberfest, ¿no? Va, y ya estaba emocionado y todo chido. Para, para, para esto, disculpa, para esto, ya sabía, ya, ya habías, ya tú ya sabías que Sempo y Cuadro ya estaban ahí, ¿no? No, no, porque de hecho, me, me invitan a mí, y luego, luego, porque estaba emocionado, le digo a Sempo, oye, voy a tocar en el Oktoberfest, con este vato, va a estar así y así, el que mándale un mensaje, y pregunta, a ver qué onda, ¿no? Y, y dicho y hecho, agarró y fue y mandó mensaje, y me acuerdo que ese mismo día en la noche nos juntamos porque íbamos a grabar un video, este, y en la noche le dijeron, ah, mira, este, le mandaron un mensaje, de que, mira, él, este es el número del organizador, está así, así, mándale, ¿no? Pero ya en las nueve, la nueve y media, estábamos pisteando, ¿no? Ya en la noche, eh, que, y me dice, le marco, yo, pues, márcale, pues, o sea, si ya, si ya estás aquí, dicen, porque dijeron de que, no, ya vamos a cerrar, este, horarios, márcale, o sea, ahí está el número, dijo, no, pues, sí, déjale, marco, y le marcó, y ahí mismo le dijo de que, no, ¿qué onda? Sí, sí, y ya dijo, ah, no, pues, mañana te confirmo si sí están dentro, y ya ese día, al día siguiente, ya nos dijeron de que, eh, no, sí, sí están adentro, y sí, no hay falla, que, oh, y yo, yo, mi primera impresión, porque, realmente, ya había, ya me había emocionado como que por el October Face, porque ya me habían invitado, sí, pero cuando, cuando, cuando le dicen que, cuando me dice Sempo que sí se hizo, es como que, o sea, fue la segunda banda, y luego, ya me hice la idea de que iba a ser un show como de una hora, ajá, al menos para mí, porque iba a ser media hora con, primero con, con Sempo, no, es prim, de hecho, tocamos primero Sempo, ah, ok, tocamos primero LMV, con Sempo y con Cuadro, ok, y luego, ya tenemos que ya toque yo con Anse. Ah, entonces, sí tocaste también con él. Ajá, exacto, sí, sí fueron las dos, y fueron en el mismo escenario las dos seguiditas, o sea, sí me quedó chido ahí. Wow. Este, sí me quedó bien, pero entonces, o sea, sí fue como que, ah, ya, ya me cayó el veinte de ya, o sea, voy a tener, voy a estar en un espacio, en el cual, pues, sí voy a tomar, sí voy a tener un suficiente espacio para verme, ¿no? Sí, sí. Este, porque, o sea, fuera de los dos shows, que la verdad, los dos shows salieron impresionantes, o sea, tanto primero con LMV, que con Sempo y Cuadro, ajá, que realmente empezó, se empezó a llenar ahí el lugar, y luego, la gente se mantuvo, y seguí tocando con Anse, y Anse también la rompió, y también estaba la gente ahí cantando, y bailando con él, y todo, entonces, realmente fueron shows bastante impresionantes, ¿no? Y me tocó vivir, eh, pues, durante una hora, ambos shows, y vi también como que diferente perspectiva, ¿no? Con otra banda, y así. Ajá. ¿Cómo te sentiste en cada una? Pues, es que, mira, para ser honesto, realmente me sentí más a gusto con Sempo y Cuadro, obviamente, porque ya tengo más tiempo tocando. Ok. Sin embargo, no le resto puntos a la tocada con Anse, porque también salió muy bien, este, salió muy bien, y siento que a pesar de que tuvimos la oportunidad de ensayar poco, como quiera, nos desenvolvimos bien, el show salió bien, entonces, todo estuvo chido, y la neta, también llevaba, eh, Anse llevaba un, un DJ que también la andaba rompiendo ahí, entonces, sí, sí estuvo chido también. Vaya. Ah, qué bueno, qué bueno que, oye, no, no sabía eso que habías tocado durante una hora ahí, o sea. Sí. Tuviste un espacio de una hora en un evento donde fue mucha gente, está, está con madre eso. Sí, la neta, sí, la neta estuvo chido. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Pues, mira, eh, creo que hace rato te comentaba, yo creo que la primera vez que toqué en un evento así grande, fue en un, este, bueno, en un escenario grande, porque realmente no hubo tantas personas esa vez, fue cuando toqué en el escena, después toqué en el escena en un tributo a, a Ramsey, un grupo de rock. Ajá. Este, y el, realmente la escena es impresionante, o sea, está el escenario, sí, pues, imponente, ¿no? Que ahorita, pues, ya está cerrada la escena, ya no. Sí, creo que no, este, entonces, está, estuvo muy, muy chido, pero cuando me dijeron lo del Octoberfest, dije, no, pues, ya, este, este escenario se va a comer a la escena por mucho, por cantidad, por cantidad de personas que va a haber, y pues, porque por calidad del evento, o sea, es una, es una, es muy diferente, y sí estuve emocionado durante, durante todo el proceso hasta que, hasta que llegamos a tocar, eh, pero sí estuve practicando, sí estuve como mentalizándome, y luego aparte sí tuve, eh, nuestros respectivos ensayos, entonces, realmente, realmente estábamos preparados, y yo personalmente estaba preparado para ese momento, y creo que gracias a eso salió muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto, oye, este, quiero, quiero preguntarte, tú eres de Saltillo, ¿verdad? Sí. Si no estoy cajeteando, no, que si no, no recuerdo de Saltillo. Sí, sí, sí. Para la racita. Tú vives aquí con Tamás, con tu mamá y. Y mi hermana. Y tu hermana, si no recuerdo. Así es. ¿Qué, qué, qué te dijeron ellas cuando supieron que ibas a tocar ahí durante una hora, cual, o cómo, cómo fue que, la reacción de ellas? Pues, mi hermana. ¿Fueron a verte? No, no fueron, este, por esta ocasión, porque, mira, la neta yo traía la idea de que iba a ir a tocar, y pues es el doctor Fesno, iba, iba a ir a tomar realmente, ¿no? Y entonces dije, no, pues mira, si, si, si van, pues va a estar así, ¿no? Este, como quiera, vaya, o sea, saqué videos y todo, eh, y se los mostré a, a mi madre, este, pero por ejemplo, cuando les avisé, pues, mi mamá me felicitó, nada más, realmente como no entiende mucho, no entiende mucho sobre, muchas cosas en general, eh, en la escena, sí, 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 a lo mejor como que no entiende un poquito la, la, la escena y la magnitud del evento, porque, pues, no, no suele salir mucho. Ok. Este, y no conoce mucho aquí en Monterrey, entonces, como que, sí fue como que, ah, qué chido, ¿no? Felicidades y todo, y ya le mostré los videos de que sí estaba lleno, y ya como que se sorprendió un poquito más después de ver, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no antes. Ajá. Fue más como quería ver así el momento empírico, ¿no? Para poder, eh, reaccionar bien. Y, y tu hermana, ¿qué comentó tu hermana? ¿Qué, qué te dijo tu hermana? De hecho, mi hermana, yo creo que se emocionó más cuando, cuando toqué con Sempo en Multimedios, que, que esta vez sí, porque, como que mi hermana es más de, eh, como que yo le digo, ah, voy a ir a tocar, y se emociona porque voy a ir a tocar, pero como que tampoco entiende la magnitud. Este, pero es como que, ah, qué chido que vas a tocar, ¿no? Nada más, o sea, no, no tanto como emocionarse por así un evento grande, o así, pero esa vez que salí en la tele sí estuvo muy emocionado, y de hecho todavía está, es un momento que todavía me pregunté, ¿cómo le hicieron para estar ahí en la tele? Sí, todavía. Sí, todavía. No, está bien, digo, eh, es muy importante también el, el, el apoyo de la, de los amigos, de la familia, de tu mamá, de tu, de tu hermana. No, hablando de amigos, este, en el Toderfest, la neta, me acompañaron un, un buen de, de, de mis amigos, de mis conocidos que, que no habían ido antes, y la neta, se la arribaron, estuvieron apoyando ahí, los quiero un chingo. Saludos para toda la gente que apoyó ahí. Sí. Toda la bandita de Canto Cards, eh, es ahí, es donde trabajamos, pero ahí estamos todos. No, está bien. Oye, desde, desde hace cuánto, eh, que eres baterista, cuéntame tu historia. ¿Cómo fue que decidiste ser baterista? ¿Desde hace cuánto que te dedicas a esto? La primer, la primera vez que tuve un contacto así con la batería, que, que quise aprender, fue porque es una historia medio rebuscada y hasta va a parecer, va a parecer raro, ¿no? Pero. Porque, cuéntame. Yo, yo conocía, conocía un amigo que tocaba la batería en una iglesia. Eh, no la has tomado tu bebida, ¿qué onda? Sí, sí la he tomado, pero. No, no la has tomado. Bueno, es que tampoco, no te dejo porque estás abriable. No, y mira, curioso, yo, este, tenía un amigo que era baterista del grupo de una iglesia, que tenía un grupo de jóvenes, una iglesia cristiana. ¿Te ibas a la iglesia? Sí, yo iba con él. ¿Eres cristiano o eres cristiano? Soy, este. ¿Eres cristiano? Sí, algo así, digamos, digamos que sí, para no dificultar las cosas, ¿no? Este. Medio cristiano, ¿no? Sí, yo, yo, me, me, técnicamente me bauticé cristiano, pero, pues, digo, eh, yo he crecido ya últimamente y como que tengo otra, otra idea espiritual, ¿no? Por ahí, pero, digamos que sí, por, eh, eh, por ese lado. Sí, para no complicarlo. Ok. La, este, iba allí a esa, a esa iglesia y él toca la batería y él me decía de que de repente me enseñaba videos, ¿no? De que, ah, mira, no, este baterista y no sé, no sé qué. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces tenía quince. Quince años. Quince años. Ok. Tenía quince años. Ahorita tienes veintiséis. Ahorita tengo veinticinco. 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 Sí, de hecho, este, y ya me invitó, me estaba, me, iba con él y yo luego ya toqué la batería y de repente me enseñaba videos de que, no, mira esto, y de repente se ponía a hacer cosas porque tenía una batería ahí en su casa y tal. Y luego ya un día me dijo de que, no, apréndete, no sé qué, un ritmo. Ya dije de que, porque yo le dije, enséñame. Y luego me dijo, ah, apréndete este ritmo y nomás me dijo, mira, hazle así, tutupa, tutupa, y ya fue lo que me, fue lo único que me dijo, fue lo único que aprendí y a partir de ahí ya todo lo aprendí yo solo. O sea, porque ya como que, fue como que, ah, no, pues ya, ya sabes, ¿no? O sea, pero, pues, nadie es maestro y, ajá. Y nosotros no, no era como que, no me enfoqué en estudiarlo realmente, ¿no? Nomás como que puro, pura práctica, no, aprender a tocar y ya nada más. Este, pero, mi primer banda, o sea, ya cuando tuve mi primer banda y mi primer batería fue hasta los dieciocho, diecinueve, más o menos. Ok. Como a los dieciocho tuve mi primer batería y como para los diecinueve fue mi primera vez tocando en un, en un escenario. En un escenario. Que en ese entonces fue, este, en un, con una banda de rock. Este, tocábamos en saltillo. Entonces, fue ahí, fue ahí como que cuando empezó y justamente yo creo que después de que terminé, terminé, terminamos como que con esa banda, que ya no seguimos tocando y luego me vine a vivir para acá y luego ya después empecé con la banda de reggaetón, como que si hubo una transición ahí, eh, medio extraña por el género. Sí, medio extraña. Sí, medio extraña por el género, pero es porque cuando yo empecé a tocar reggaetón, yo realmente, yo no esperé, yo no sabía que iba a pasar, o sea, yo no me lo esperaba. No, no, no. Pero tampoco estaba cerrado, ¿no? Sí, no, y porque yo dije un día, mira, ¿sabes qué? Quiero volver a tocar porque tenía dos años aquí viviendo, tenía como un año viviendo aquí en un trabajo que me tenía de dos de la tarde a dos de la mañana, de mesero. Sí, de mesero, sí, y era, y era jale macizo, todo el tiempo, era estar ahí machín. Este, entonces, ganaba bien, pero era, era agotador, o sea, no, no quedaba nada de energía ni nada. Me salgo de ese trabajo y yo digo, ay, te quiero tocar, quiero volver a tocar, quiero volver a tener esa oportunidad, ¿no? Y dije, voy a publicar, y publiqué en un grupo de músicos, de que soy baterista, este, estoy disponible, no tengo batería, o sea, no tengo equipo, pero, pues, si quieren puedo tocar, ¿no? Ok. Este. Sigue, sigue con esa historia. Y a, y a, de que, no, pues, sí, Simón, y me mandaron mensaje dos personas, la primer, la primer persona fue un grupo así de rock, la neta, o sea, fue como que apenas estaba armando y me dijeron, ah, vamos a ver qué rollo, me invitaron, fuimos a ensayar, fuimos, ensayamos una vez, pero la neta, yo no me sentí cómodo. Ok. Este. ¿Qué fue lo, el factor que no te hizo a ti sentir cómodo? No sé, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, hay dos bandas, ha habido dos bandas de rock más con las que he podido tocar, pero como que no me, no conecto muy bien con ellos, eh, digamos que en el rock, como la música la hacen completamente el equipo, si tú no te sientes, aunque hagas bien la canción, si tú no te sientes como que está fluyendo ahí el equipo, la idea, como que no, si no, no te sientes a gusto. ¿No se va a escuchar bien o qué? Sí. O, o, como. Independiente de eso. Sí, no, puede sonar bien, o sea, puede sonar bien y puede ser la canción normal como, como debe de salir, ¿no? Pero el equipo tiene que sentirse bien. Ah. O sea, tienes que poder hablar con ellos y todo de que, ah, pues, eh, eh, tiene que haber comunicación y todo. Química. Ajá, sí, una química por ahí, por así decirlo. Este, realmente, por ejemplo, con esos dos grupos que me ha tocado tener la oportunidad, o sea, o que me tuvo, por ejemplo, la oportunidad, eh, no se sentía eso, o al menos yo no me sentía así. Ok. Entonces, pues, tampoco, ni ellos me hablaron, ni yo tampoco los busqué. Entonces, pues, ya, X. Ya. Sí, ya, se, se fue. Y el otro mensaje fue de alguien, me dijo, oye, mira, tengo un grupo de género urbano, y le di un chorro de vueltas al asunto para invitarme. Me dijo, no, hombre, tengo un grupo de género urbano, este, que, que ocupa un baterista, yo tengo batería, y, este, ¿qué onda, jalas? Eh, van a hacer eventos pagados, y no sé qué. Y yo, ¿de qué va? Que este, que, pero género urbano de, de qué, de qué tipo, ¿no? Ajá. Y a mí, no, pues, de género urbano, de todo tipo, de género urbano, ¿no? Este, y otra vez le preguntaba, pues, sí, pero, o sea, ¿cuál, no? Y a mí, no, reggaetón. Y yo, de que, lo primero que pensé, dije, pues, chin, o sea, nada que ver, ni siquiera escuchaba reggaetón en ese entonces, era así de que bien rockerote yo, y de que, ah, chin. Nada, pues, bájalo, vamos a ver. Me dijeron, no, ven al ensayo, si quieres, y si te sientes bien, pues, la continúas, ¿no? Ajá. Ya me mandaron allí como que unas cuantas cancioncillas, y hablé primero con los vocalistas, y con el, con el DJ que estaba como que en la agrupación. Ajá. Y recuerdo que la primera vez, creo que no ensayamos tanto, creo que tocamos unas dos o tres cancioncillas. Ok. Este, pero en ese entonces, eh, platicamos más que nada de que, ah, qué onda, me presentaron con el DJ, con los dos vocalistas, que en ese entonces uno de ellos era Anse, y el otro era un chavo que se llama Paddy, que él está ahorita en Chicago, y otro DJ. Este, me los presentaron, y empezamos a platicar, y todo, ¿no? Ya habías tocado antes reggaetón, y que no sé qué, y yo, no, pues, no. Este, cero, ¿no? Ya me enseñaron unas cuantas canciones, me mostraron la lista, y empecé a tocar así. Yo creo que ensayamos unas cuatro veces, cuatro o cinco veces. Ajá. Antes de nuestro primer evento. ¿Cuándo es, cómo te sentiste? Fue bien. O sea, porque, de hecho, funcionó, o sirvió mucho, que al principio, no fue tanto ensayo, sino que fue un poquito más de conocernos, y la verdad, sí hubo, sí hubo pláticas, sí hubo química, sí, sí nos hablaron, y sí me dijeron así como que, sí me alentaron, ¿no? De que, oye, pues, mira, si has tocado así, pues, a lo mejor esto no es tan difícil, y tal, y, y, y ya yo me empecé a acomodar, y realmente, sí, efectivamente, porque, yo creo que cualquier rockero, te puede decir a viva voz de que el reggaetón es bien fácil de hacer. Ajá. Y puede que tengan razón. Ajá. Están peleados ahí. Ah, sí, ahí, pues, están peleados. Los géneros. Sí, están peleados ahí, y puede ser que tengan razón, pero digamos, eh, eh, ya tocando la batería, y ya, ya moviéndome ahí, pues, y era como que al principio eran solo los ritmos, y no tocaba tanto, no me desenvolvía tanto. Ajá. No es hasta que como que cambié un poquito el chip, porque un día me dijo el primer vocalista con el que estaba, es que tú haces así remates en la batería, muy de rock, y apenas que suene más urbano, más latino, ¿no? Ya. Y yo de que, ¿y cómo es eso, no? Sí. Yo de que, ¿y cómo hago eso, no? Ajá. Ya, después ahí me empecé a desenvolver, empecé a escuchar un poquito más de reggaetón, y ahí fue cuando empecé a cambiar la perspectiva. No. Ya ahorita, ya actualmente, ya escucho reggaetón, y ya puedo. ¿Ya te gusta o no? Pues, me gusta, como que, lo más comercial. ¿Qué, qué, qué es lo que te, qué le, qué le gusta a R de reggaetón? De reggaetón. ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? De reggaetón escucho a Bad Bunny, eh, Maluma. 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 Este, escucho. En el norte de Sempo. Sí. Escucho a Maluma. Casi, casi, casi sería el mío, pero no, más bien es el Titi, que es el baterista de Maluma. Ah, el Titi, sí es cierto. El Titi, Titi. No, toca bien chido. Este, y, pues, así, yo creo que hay muchas canciones, me gusta Pablo Londra también, que a lo mejor, y no es tanto reggaetón, pero sí. Sí. Reels B, este, Rau, también lo escucho, pero no es como que, no es como que me gusten alguna canción en específico, sino que algunas de por ahí. Algunas cuantas. Sí, algunas cuantas me gustan. Como que donde, sé que una batería les quedaría chido, es la que escucho. Ah, que escucho. Ok. De, 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 de hecho, ahorita que mencionaste al, al, al baterista Maluma. Ajá. Que yo, yo fui a verlo a, al Powerfest. Ajá. Hace poquito aquí, ahora en mayo. En el Powerfest, ¿no? En el Powerfest. Y, eh, o sea, toda, o sea, lo, lo, las canciones, el beat de las canciones no eran, no era, no era beat, era el baterista que estaba ahí. Exacto. Y, y, y se tocó unos buenos, o sea, unos buenos instrumentales, la verdad, si trae el, el baterista. Es que. Es que. Y me acudé de, de, de ti porque, ah, es el que le gusta. De hecho. Al, al R. Y es que, y es que mira, por haber tenido esa transición de, de el rock al reggaetón, Titi en ese aspecto, tiene más o menos la misma historia. Él también tocaba en un grupo de death metal, algo así. Ajá. Y después empezó a tocar reggaetón. Este, y a lo mejor por eso yo puedo decir de que, a lo mejor, como yo tuve esa transición también, tengo una perspectiva de que, oye, es que puedes destacar mucho en un género latino como baterista porque puedes hacer una infinidad de cosas. O sea, las posibilidades son infinitas. En cambio, en el rock, digamos que puedes llegar a ser un, un excelente baterista y ser, ser muy chido y todo, pero solo van a ver varias cosas de que si eres muy rápido o si de verdad eres muy bueno tocando canciones, este, en vivo lo único que van a ver es si te dejan un solo o así, te van a ver haciendo desorden nada más. O sea, realmente, sí, nomás, es lo que van a ver. No tanto una melodía, no tanto van a ver un show como baterista, sino que van y ven toda la banda y realmente como baterista o percusionista, pues sí destacas porque obviamente el baterista es como una, una parte esencial de, de cualquier grupo. Sí, es el, es el ritmo, es el que pone el ritmo y, aparte, en tu caso que, que de, de rock, estás a reggaetón. O sea, se ve lo, lo versátil que puede ser un baterista. Sí. Un género, otro género. Ajá, y de hecho, porque, por ejemplo, digamos que el reggaetón, sí, puede ser que sea fácil la base. O sea, hacer un tum, pa tum, pa tum, pa tum, pa. O sea, realmente no es difícil, realmente no es complicado. Lo complicado sería, oye, mira, hay un silencio aquí y ¿qué le meterías? A lo mejor el silencio se queda así o a lo mejor si le metes unos cuantos fraseos ahí con los toms se escucharía más chido. Algo que te da tiempo, mucho tiempo de pensar mientras lo estás tocando. Ya estás tum, pa tum, pa, y vas pensando de que, ah, aquí viene este corte. Déjame, le hago, ta, 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 tum, pa tum, pa, tu. Ah, ok. ¿Sabes? Te da tiempo y estás, no estás presionado. El rock es ta, 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 ta. Y te da tiempo de. Todo el tiempo. Hacer un cambio. Sigue esto, sigue esto, y va a decir, lo haces, lo haces así como que presionado, apresurado, rápido, y, y es lo que van a ver todos. Realmente, que sea rápido, que sea apresurado, que esté así, que se vea su, suficientemente impactante, pero es, es bastante presión, eh, a mi parecer. Dirán que soy culo, pero, pues, la neta, pero la neta es que no es que sea culo, sino que realmente prefiero disfrutar lo que me gusta, no tanto estar presionado. Si voy a tocar, porque me gusta, no voy a estar presionado tratando de ser el más, el más chingón de todos en un género que realmente exige mucho. Ajá. ¿Sabes? Sí, 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 te entiendo, y, y, eh, 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 vamos, regresamos a lo que te digo, de, de que a lo mejor, pues, no, no me has puesto Carretón, a lo mejor también puedo. Exacto. Una, algo como Dembow, o Dancehall, o, 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 o algún otro, o no, no sé, algún otro género. Sí, 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 de, de muchos, de muchos, de muchos géneros, incluso, incluso, hasta cumbias podría tocar, yo creo. Sí, 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 sí. O sea, es do chido. Banda y todo eso. Es do chido, ándale, banda, es do chido de, de baterista, que como es el que pone el ritmo, puede, tienen, debes de tener mucha versatilidad, y aparte, eh, pues, te da, te da mucho, como que más perspectiva de la música, ¿verdad? Sí, 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 obviamente. Y, 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 pues, está chido. Hablando, hablando de otro tema, este, quería preguntarte, ¿por qué hiciste el, el cambio de ciudad de Saltillo, Monterrey, qué, qué te hizo cambiarte de ciudad? Bueno, pues, el, el primer cambio, mira, eh, como para tener un poquito más de contexto, yo ya había vivido antes de venirme a cambiar acá, aquí, este. ¿Ya habías estado aquí en Monterrey viviendo? Sí, exacto. Eh, viví en el periodo, más o menos, de 2009 a 2012, por ahí, mi secundaria, más o menos. Ah, o sea, aquí hiciste la secundaria. Aquí hice la secundaria, al menos primero y segundo, tercero no lo cursé, nueve. Bueno, entonces, ¿por qué se cambiaron en la primera vez a Monterrey y por qué se regresaron? Bueno, esa fue, esa fue porque hubo, hubo ahí problemillas, este, mi papá se fue, entonces, pues, nos quedamos mi madre y yo solos, este, aquí, después mi madre ya conoció al papá de mi hermana, este, se embarazó y todo, y tuvo complicaciones, y nos tuvimos que regresar a Saltillo, pues, para que, para que, porque mi mamá prefería que le ayudara, pues, nuestra familia, ¿no? Mis tías y mi abuela, este, en ese proceso, pues, se perdió un poquito, se perdió el contacto, realmente, con el, con el papá de mi hermana. Ah, ok. Este, y ya. ¿Fue por allá con ustedes? No, y ya, ya de ahí, ya decidimos quedarnos allá, entonces, nos quedamos allá, eh, digamos, como unos cuatro años, aproximadamente. Ok. Ok. Cursé, terminé de cursar tercero secundario allá, y duré, yo creo, otros dos, tres años más, hasta que cumplí los diecinueve, y ya me vine a vivir por acá. Ah, ok. Cumplí. Tú primero tú solo. Sí, exacto, primero yo solo, este. ¿Y por qué decidiste venirte para acá otra vez? Me decidí venir para acá porque estaba teniendo como, tenía, tenía como mucha presión en ese momento, este, mira, acababa de terminar una relación de tres años, este, y pues, era la primera, ¿no? Entonces, dolió a un chingo. Ah, ¿cuántos años terminó tu relación? Ah. O sea, ¿cuántos años tienes tú cuando terminó esa relación? A los diecinueve, o sea, literal, sí, o sea, fue, fue, en ese, fue, hazte cuenta que en ese transcurso de un año, este, se termina esa relación, este. Pero ahí te desasuperaba. Ajá, sí. Excelente. Sí, ya, sí, ya, no, no, no. Ya. Sí, ya, ya, fue mucho, ya. Sí, ya. Desde los, desde los diecinueve, ¿no? Ok. Este, y justamente, no, y deja tú, hasta lo quisimos volver a intentar, pero ya no funcionó, y ya después de eso ya fue como que, ah, ya, sí, ahí muere. Este, pero, pero sí fue como que acabamos de terminar, y sí me sentía mal, y luego estábamos teniendo problemas económicos, no ganaba tan bien, ni yo ni mi mamá, entonces, pues, como que dije, no, esto está, esto está criminal, este, y me sentía muy, muy, muy presionado, muy estresado, muy, me sentía mal. Ajá, y dije, ¿sabes qué? Pues, me voy a cambiar, ¿no? Me voy a cambiar, voy a ir para allá, porque todavía tenía contacto con mis amigos, que justamente son los que fueron al Oktoberfest. Ajá, sí, exacto. Sí, porque ahí ya tengo, ya tengo desde ese entonces de conocerlos, que son de la colonia en donde yo vivía cuando cursé la secundaria aquí. ¿Dónde vivías antes? En Extracción del Rosario, y de ahí son todos. Ah, ¿de Extracción del Rosario? Ajá. Ahí tengo yo, ahí viven dos primas. Ajá, sí, y ahí, y de ahí son todos, y de ahí son todos, entonces, haz de cuenta que, volví ahí con uno de mis amigos, que está ahí, y le dije, eh, me, me voy a ir, y dije, pero es de que me voy ya, me voy la próxima semana. Qué volante. Eh, me darías, me darías chanza, ¿no? Sí. O sea, que te darían posada en tu casa. Para, sí, exacto. Ah. Y, ¿sabes qué? Lo que me dolió, fue que vendí las cosas de mi batería, porque tenía mi batería en ese entonces, y vendí mis platillos, mi pedal, mis atriles, lo vendí todo. Menos los tambores. Ah. Menos los tambores, los tambores no los pude vender, pero vendí como que los platillos, y sí fue como que a lo que le saqué más, pues, a los tambores. Para venirte. Ajá, este, no lo hubiera sacado tanto, ya con eso junté un poquito de dinero, y me vine para acá, y ya me quedé ahí, y el primer trabajo que conseguí, yo vine acá, ¿cuál fue el que te digo que trabajaba de dos a dos? De mesero. De mesero, y era de dos a dos, de dos a dos. ¿En dónde, en dónde trabajabas? Ah, en un, mira, la comida está chida, entonces, como restaurante, como restaurante, está muy bien, debo decir eso, pero como trabajo, la neta, no vayan ahí. A trabajar, a trabajar. Sí, se llama, se llama P.F. Changs, está aquí en Nuevo Sur, P.F. Changs. P.F. Changs, P.F. Changs. P.F. Changs. Ajá. En Nuevo Sur. Sí, en Nuevo Sur, enfrente del Starbucks, ¿no? ¿Todo hiciste? Creo que sí, no sé, pero pues si, si está, si está ahí, pues yo creo que sí, si no, como quiera, hay un palacio de hierro, pero está. Ojalá no vayan. A trabajar, a trabajar, no vayan, porque la comida, la comida, la verdad, está muy chida, es una comida china, uf. Ah, es de comida china. Es asiática, es comida asiática. Ah, entonces, ¿cuál es? Sí, sí, está ahí todavía, ese, creo que es el único de ahí que es así de comida asiática. Oye, hablando de, de, de asiático, ahorita continuamos con la historia. Sí. De allá, este, ahorita que me mencionabas lo de, cuando nos, cuando me viste. Ajá. En el evento allá, que me viste la, la chamarra de Naruto y todo ese rollo. Ajá. Yo me, yo llevé esa chamarra, pues a mí me gusta, ¿verdad? Mucho Naruto, puedes verte muy bonito allí. Sí. Muchas cosas de Naruto. Este, la verdad, ese día, este, yo, iba con la chamarra, pues hacia frío, era en, en febrero, entre las finales de febrero. Creo que fue en marzo, más o menos, ¿no? Marzo, inicios de marzo, algo así. Este, y estaba fresquecido y me llevé la chamarra y muchas personas se me quedan viendo, porque, no sé, a ver si, o sea, no se me hubiera quedado, no se me quedaban mirando feo. No, no, no soy otaku, no soy otaku, no soy otaku. No, le, te gusta Naruto. Me gusta Naruto. Yo sí soy bien otaku. ¿La neta? Sí, la neta. ¿Qué, qué es otaku, por cierto? Bueno, pues, mira, la neta, yo creo que se ha tegeversado mucho la, la, la idea de un otaku. El concepto, ¿no? Sí, el concepto, pero a grandes rasgos, yo creo que lo que debe significar es alguien que realmente le gusta el anime y sí ve anime, ¿no? Constante, o sea, no como, no como, ah, me gusta Naruto, ah, pues, te gusta Naruto, no significa que seas otaku. Exacto. Ah, te gusta, me gusta Dragon Ball, ah, pues, te gusta Dragon Ball, no, no eres otaku. Es correcto, por ejemplo, por ejemplo, ¿a ti qué, qué animes te gustan? Pues, mira, a mí me gustan un chorro, pero así como que los que estoy viendo ahorita, para. ¿Todavía tienes compi? Sí, yo todavía tengo. Ya está. Este, ya, ya me estás presionando, déjame. No, 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 o sea, te, te, te estoy para, para andar igual, ¿verdad? Ya se va, este, no, pero, por ejemplo, los que estoy viendo ahorita, pues, obviamente, Boku no Hero, porque está en emisión la sexta temporada. Boku no Hero. Boku no Hero. Es de peleas, ¿no? Es de héroes, sí, está muy chido. La neta, me gusta mucho, me gusta mucho por la, siempre me he sentido atraído por la ideología del héroe, siempre, siempre. La ideología del héroe, o la ideología, la ideología japonesa. Me, me gusta más la idea del héroe. Del héroe. En general, y, y, curiosamente, los japoneses tienen una manera de, de cómo representar la ideología del héroe bastante bien. Boku no Hero, Boku no Hero es un, es un, es un ejemplo de eso. Por ejemplo, digamos, eh, han representado esa ideología del héroe en muchos animes de diferentes. Es muy diferente, aclarando, la elogía del héroe de japonés a los estadounidenses es muy diferente. Sí, es muy, muy distinta, es muy distinta. Porque, por ejemplo, el, el estadounidense es un héroe, para un, para un estadounidense el héroe es alguien que lo puede todo. Alguien que es simple, es, es un dios. Por eso, por eso, por ejemplo, en DC es de que el, el, el hombre más rápido del mundo. El, 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 el mejor detectivo del mundo, o el, el hombre a cero. Siempre les dan estos títulos. Ajá. Porque, precisamente, quieren elogiarlos como si fueran algo totalmente indestructible. Que, a lo mejor, y en los cómics no pasa. O sea, a lo mejor, sí les ponen ahí sus debilidades y todo. Pero, al final de cuentas, lo que quieren tratar de dar a entender es eso. Que, realmente, todo lo pueden. Sí. Cuando, realmente, un héroe de verdad, tanto tiene sus dificultades, como, además, no necesariamente tiene que ser alguien sumamente poderoso, o algo así, para que realmente sea un héroe. Y, y hay muchos ejemplos de eso. Bueno, One Punch Man, el bicicleta sin licencia. Es, es, él es un verdadero héroe. Él es un verdadero héroe, por ejemplo. O sea, y, y realmente, vamos a eso, que a mí me gusta mucho eso. Y, y por eso veo casi siempre, eh, animes que tengan como que esa inmiscuida un poquito esa ideología, ¿no? Eh, lo puedes ver en Dragon Ball Z, a lo mejor, con personajes como Trunks, o como Gohan. Ándale. Eh, lo puedes ver en, en Boku no Hero, pues, con todos, todos sus ejemplares. En Naruto, que realmente el héroe, a final de cuentas, sí, sí terminó siendo Naruto. Este, Black Clover, etcétera. Black Clover, esa. Oh. Lo que acabo de ver este año, eh, a inicios, a inicios, no. No fue, ¿cuándo fue? ¿Ya terminaste el anime? Ya lo terminé. No. Fue, lo terminé, fíjate, empecé en mayo, lo terminé en, a final, a, a mediados de junio. O sea, me trae un mes en verlo. Y, y dije, porque son como ciento ochenta capítulos. Sí, hasta eso no son tantos. No son tantos, y yo dije, ah, pues, este, van a ser más. Y no, estoy viendo que ya casi se va a acabar, lo no, es demasiado corto. Me gustó bastante, porque al principio dices como que es una, es un mundo donde hay magia. Hay caballeros, como que, ah, no, no. Y luego por ahí lo que empiezas a ver, y está con magia. Sí, la neta, la verdad, yo digo, yo digo que es como Naruto con magia, porque, porque a final de cuentas ir a Hokage, rey mago, ¿no? En lugar de magia, de magia, de chakra, y en lugar de, de monstruos, tienen unos demonios, ¿no? De hecho, son los mismos, son los mismos estudios. Sí, es el mismo estudio de animación. Es el mismo estudio de animación. Es el mismo estudio de animación. Este, que lo está animando Pierrot, ¿no? Sí. Este, la neta, está muy chido, está muy chido. Yo lo sigo al corriente con el manga, y yo empecé a ver el anime, yo empecé a ver el anime cuando, cuando estaba en emisión, lo empecé a ver cuando estaba en emisión a partir del capítulo sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Entonces, sí lo alcancé a ver, sí lo alcancé a ver un poco, un poco, un poco, o sea, el corriente, sí, al tiempo. Ajá. Y ya, por ejemplo, anunciaron, ya está una película. Este año, el otro, ¿no? Ajá, sí, el próximo año. Este. La quiero ver. Sí, no, va a estar bien chida, y la neta, y el manga, como ha estado ahorita, sí está muy chido, pero sí, yo creo que sí le faltan unas cuantas temporadas para acabarse todavía en, en anime. Sí, y lo, algo que no me gustó, que molestó mucho, la neta, es este, eh, que ahorita, o sea, en el último capítulo, le faltó más historia de, de este Asta. Ajá. Porque apenas, apenas, casi al último, ya dieron la historia de su mamá. Sí, pero es que. De su familia, ¿sí me entiendes? Y es que, y es, y eso, mira, no quiero, no quiero spoilear, pero. No, no, por favor, no spoilear. No quiero spoilear, pero es que, pero es que tiene sentido, porque ya en lo que sigue, digamos que, digamos que lo que sigue es como que el tope, son, muy seguramente ya es el final. Es el arco final. Sí, muy seguramente ya es de verdad el final, este, entonces, pues sí, como que tienen que desarrollar, desarrollar, como que un poquito más eso, pero para darse el tiempo y desarrollar la historia y todo, por eso decidieron para usar el anime, en teoría, y por eso están empezando a sacar el manga, para tratar de adelantarse y seguir con la historia. A ti te, sí, es, es, creo que lo mismo pasó con, con Naruto, que al final en la guerra mundial, desarrolló un chingo, un chingo de, de relleno. Un chingo de relleno, y luego, y luego, y tuvo muchos tiempos, ¿no? Sí. Tuvo muchos tiempos de que, ah, este, no va a haber capítulos entre las próximas dos semanas, y no, el capítulo tal, y era bien constante de que no había capítulos, porque. Como dos, tres años así. Ajá. Y, y fíjate que, ah, hablando de eso, hay, hay algo, ah, hay algo de, de los animes que, que, que te deja como que enseñanza, ¿no? Ajá. Algo, algo que puedes aplicar en la vida real, sí, sí, dejando de lado la fantasía y todo eso. A ti, ¿qué anime te ha dejado alguna, alguna, aprendiz, algún aprendizaje o algo así? Black Clover. Black, ¿qué aprendizaje te dejó Black Clover? A ver, a ver, a ver si concuerdas con, con, conmigo. Hay, hay, hay que romper los límites, en eso, en eso concuerdo. Esa frase me gustó mucho de este, de este Yami, el capitán. Hay que romper los límites. Hay que romper los límites. Eso, neta, neta, es, es este, es de lo, de lo que, cuando lo vi la primera vez, y cuando entendí que hasta es la personificación de romper los límites realmente, porque lo ves por todo. El Naruto, ¿tú te cuentas que el Naruto? Sí, lo ves, lo, y lo ves, y siempre en desventaja, bien machín, porque. Sí, creo que el Naruto. Sí, en desventaja, bien machín, y le toca contra los peores oponentes, y no, 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 no cae. Entonces, no se rinde, ¿no? Aún no, siempre dice. Este, y la neta, siempre me ha parecido impresionante, eh, esa frase, este, pues, de romper los límites, porque creo que cada persona tiene sus límites, y el avanzar realmente significa eso, si tú quieres avanzar, rompes el límite que actualmente tienes, digamos, eh, a lo mejor, por ejemplo, ¿qué, qué tal lo hubiera pasado? De hecho, venía, platiqué con Sempo de esto, este, tocar treinta minutos en un, en un evento, es sencillo. Es sencillo. Treinta minutos es sencillo, cuarenta minutos se dificulta. ¿Estamos hablando de tocar instrumentos o cantar? Sí, en general, no, realmente, realmente dar un show es, es desgastante, entonces, treinta minutos es poco, cualquiera te va a decir que treinta minutos es poco. Ok. Porque incluso en mi banda de rock pude llegar a tocar hasta dos horas en un evento. Ok. Entonces, y sin desgastos, es de que, no, si, nada, nomás de repente que te avientas una cheve mientras estás animando ahí a la raza, pero nada más, y dos horas seguidas. Este, entonces, treinta minutos es poco realmente, y luego cuarenta y cinco todavía es decente, pero sí ya es un poquito más cansado, pero ya hablar de una hora, hablar de una hora, una hora y media, dos horas, ya es más complicado. Si es cansado, te desgastas, el estar constantemente en el ruido y la luz, te desgasta mucho mentalmente, o sea, no tanto, sí te desgasta físico, en, al menos en mi caso de la batería, sí. Sí, estás en chinga con las manos. Sí, en la batería sí desgasta mucho físicamente, pero aparte, el desgaste mental de estar ahí en el constante estrés, de estar tocando, y ta, 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 mucho ruido, y mucha luz, mucha luz, mucha luz, mucha luz, este, sí, sí se hace cansado, entonces, no, y ahorita a ver si, si tuviera oportunidad de enseñarte un video donde de cómo terminé ese día, ya estaba molido, tirado en el piso, o sea. ¿Tú lo ves? Ajá, sí. ¿Hace a una hora? Sí, porque fue, porque fue a una hora, y sí, sí, no mames, al día siguiente que me desperté, tenía los brazos así de que tirados y molidos, de plano, donde me dolían chorros los hombros. Ajá. Este, entonces, realmente, si no me hubiera preparado, mentalmente, de que, oye, voy a tocar una hora, este, si no supiera qué es eso, me hubiera comido vivo el estrés, de, de, ah, es una hora, y si no tengo la condición, y si no esto, y así, pero ¿sabes qué? Mira, si rom, si todo el tiempo estás pensando en romper tus límites, nada de eso te va a detener, porque para ti solamente va a ser un límite que si lo rompes, vas a ser mejor de como eras antes. Ajá. Es vencer a tu yo del pasado. Del pasado. ¿Has de cuenta? Y siempre eres tú contra ti. Ajá, sí, es justamente. Y, eh, y yo, yo creo que siempre es bueno conocer tus límites. Porque si no conoces tus límites de que hasta aquí puedo llegar, ok, y si sobrepaso eso. A lo mejor yo no es tan difícil. A lo mejor yo no es tan difícil. A lo mejor yo no es tan difícil. Y mi nuevo límite va a ser hasta donde llegué después de que pasé mi nuevo, mi, mi antiguo límite. Ajá. Entonces. Yo, yo lo veo, yo lo veo como si fuera un escalón, como si fueran escaleras. Claro. O sea, digamos, para poder subir el segundo, tienes que haber pasado por el primero. Claro, te puedes brincar cinco de un solo paso, pero va a ser mucho más complicado. Sí. Y romper los límites realmente es eso. Es como subir escalones, primero subes uno y luego otras a seguir avanzando, ¿no? Sí. Entonces, eh, justo eso es lo que, lo que me ha gustado mucho de, de esa ideología, ¿no? Por así decirlo. Y, y aparte, bueno, es que la neta sí está, está bien cabrón eso de, de, de los, de los límites que hablan ahí. Sí. Pero ya poniéndolo en perspectiva en, en la, en la vida real, por ejemplo, tú que, que literalmente rompiste tus límites de rock a, a reggaetón, nada que ver, dos, 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 este, géneros peleados toda la vida. Peleasísimos de siempre. Es, 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 eres un ejemplo claro de, de, del, del cambio que puedes hacer, ¿verdad? No, no siempre quedarte con lo mismo, porque de, de, de eso se trata la vida, de, de siempre estar cambiando, de no, de no quedarte con lo mismo. Sí, claro. Porque la vida está cambiando constantemente, no siempre, nada es para siempre, nada. Realmente, realmente, por ejemplo, hay, hay una idea, eh, una ideología dentro de, de, creo que se llama este del taoísmo, que habla sobre el flujo de las cosas. Ajá. Eh, realmente yo creo, o, y considero que, tiene mucho sentido, realmente, cuando tú te tratas de aferrar a que algo suceda, o, que algo no suceda, siempre hay como esa fricción, siempre, siempre va a haber como esa fricción de que, ah, es que quiero que esto pase, o quiero que esto no pase. Ajá. Sin embargo, si tiene que pasar, va a pasar. O sea, no, no hay nada, no hay nada que pueda evitar que las circunstancias se acomoden para que algo sea posible. Ah, bueno, entonces, ahí también. Sabes. Entra la, 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 la ley de la atracción, ¿no? Ajá, obvio, pero, por ejemplo, digamos, si, si, no es lo mismo estar atrayendo las cosas a, a, a querer, eh, aferrarte constantemente que esté ahí, no es lo mismo que tú digas, oye, quiero llegar a este lugar, y trabajas preocupándote por el camino que vas a tomar para llegar a ese lugar, a que te preocupes por cómo le vas a hacer para llegar a ese lugar, ¿sabes? Y no hagas nada, entonces, no, porque si a lo mejor muchas personas creen que la ley de atracción es eso de que, ah, todo el tiempo estar pidiendo, todo el tiempo, todo el tiempo, y tengo que pensar en esto, pero no es así. No es eso, no es eso. Realmente no es así. ¿Puedes hacer algo? Ajá. Sí, ¿qué, qué, qué es lo que quieres? Ah, bueno, no sé, quiero, quiero llegar con, quiero tener ese trabajo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué vas a, qué tienes que hacer para tener ese trabajo? Ah, pues tengo que tener este, este, a lo mejor esta carrera técnica, o saber este, este, tener este curso. Y deja tú, inclusive es tan sencillo como a lo mejor para conseguirlo lo único que necesitas es una solicitud de empleo, ajá. Hazte cuenta, ¿sabes? O sea, pues, puede ser algo, puede ser algo, algo muy simple, entonces, yo creo que no, no tienes esa perspectiva de que, oye, puede ser algo complicado como necesitas una carrera para obtener ese trabajo, como, oye, capaz que lo único que necesitas es una solicitud y hablar con el gerente y te contrata. Ajá. ¿Sabes? Pero no vas a saber cuál de las dos perspectivas es hasta que no hayas llegado a ese punto, y para eso tienes que fluir. Exacto. O sea, realmente tienes que fluir con las circunstancias para que luego te, estés, estés al pendiente, porque yo creo que las oportunidades se presentan para los que están preparados. Para los que están preparados. O sea, digamos, digamos, si tú todo el tiempo estás de que a todo el tiempo estoy trabajando en esto, y estoy haciendo esto por, por mí, ¿no? Sí. No porque quiero conseguir algo, estoy trabajando porque estoy haciendo esto, y esto, y esto, y quiero, quiero, quiero demostrar que puedo hacer esto bien. Ajá. Luego, después, cuando se presenta la oportunidad, llega ahí y la tomas como si nada, que a lo mejor puede ser, puede ser algo bien sencillo, puede ser algo que no notes tanto, pero a lo mejor no te hubiera llegado esa oportunidad si no hubieras estado trabajando constantemente desde hace tiempo. Exacto. Entonces, puede ser que las oportunidades se le presenten a todos. Ajá. Pero la capacidad de tomarlas con, con inteligencia, y que realmente te funcionen, se va a presentar si tú te has estado preparando todo el tiempo. Exacto. Yo creo que eso fue lo que pasó en el Doctor Fest. Sí. Justamente. Justamente eso, tanto a ti, como, tanto como a ti, como a, como a Sempo, a Cuadro. Ajá. ¿Por qué? Porque empezaron a, ya tenían un antecedente, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? No lo pases el. Sí. Eh, ya tienen antecedentes, ¿no? Entonces, ustedes ya empezaron a materializar el proyecto, ya lo tienen materializado, entonces, es que están atrayendo, están atrayendo algo relacionado a lo que están haciendo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, yo que estoy haciendo los podcast, yo estoy invitando gente, y sin querer viene gente, me, me manda mensajes, porque vieron que su compa vino acá, eh, yo también acá, y así, y se empieza, me empiezan a mandar, eh, mucha racita, este, mensaje que, que le gustaría venir aquí al podcast. Ajá. ¿Por qué? Porque yo ya tengo materializado el espacio y la imagen y todo. Ajá. Y están viniendo invitados. En tu ejemplo, como, como, como tú, perdón, eh, como Sempo, tanto como Cuadro. Ajá. Se, viní, lo, lo, los conocí, ¿por qué? Porque yo fui a ver un, a un compa a ese evento, Ajá. Y a ese, a ese compa lo, lo conocí, porque él vio que un compa aquí vino. Sí, y realmente, y realmente, y realmente, 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 realmente todas son, son causalidades, o sea, a final de cuentas, eh, las posibilidades y probabilidades se juntan para que algo en específico suceda, este, entonces, realmente, el trabajar para todo eso va cada vez desbloqueando puntos que a lo mejor no te hubieras imaginado. Que antes no tenías, que antes no tenías. Yo, yo, yo le, yo le, yo le dije a Sempo, claramente, o sea, yo, cuando fuimos a tocar a multimedios, a mí se me hizo como, o sea, jamás, jamás, ni cuando empecé a tocar. Por la mente. Sí, o sea, jamás, cuando empecé a tocar rock, cuando empecé a aprender a tocar la batería, incluso desde antes de tener la batería, nunca llegué a pensar de que por, por tocar iba a estar en la tele, o sea, jamás, jamás se me ocurrió. Ya. Y dije, ah, sí, quiero estar en, quiero estar en un evento chido, quiero estar en un, en un, este, en un escenario grande y, y todo, pero nunca se me ocurrió, ah, voy a estar en la tele. O en un podcast. O en un podcast, exacto. O sea, jamás, jamás me, jamás me imaginé ese tipo de cosas y fue como que hasta que no, hasta que no sucede, ya es como que, ah, ok, sí, está pasando y pues vamos a darle, ¿no? Le entramos y, y funciona y fluye. Y eso es lo importante, que también imagínate que, que, que un día dijera de que, ah, no, es que no quiero ir a este evento porque va a ser gratis, digamos, ah, no quiero ir a eso. Ese tipo de cosas que generan fricción, generalmente, yo, dentro de mi perspectiva, es como, oye, pues, si, si empiezas a poner que no, si empiezas a poner trabas tú mismo, tú mismo estás deteniendo que sucedan las cosas. Sí. A lo mejor y, a lo mejor y las cosas no, no necesariamente tienen que ser así, pero si es la manera más fácil y es de la manera en cómo están fluyendo las cosas, tal vez debas dejarlo ir para que, entonces, ya cuando llegue el momento de que una oportunidad súper grande, ya estás listo. Sí. Porque ya tuviste esa experiencia, aún así, ¿sabes? Sí. Y, y, y concuerdo contigo porque, sin, sin embargo, alguien que no, por ejemplo, que tú dices, se pone trabas. Ajá. Y dice, no, no, esto no porque no, no va conmigo o, 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 o la verdad no, no me interesa, yo nada más quiero de este lado. Sí, te cierras demasiado. Sí. ¿Y qué pasa cuando te cierras demasiado, perdón, demasiado? Eh, no, no te das, no te, no, no te, no te expones a lo que te tienes que exponer realmente. Sí. Cuando llegas una, a un, a un, a un punto de tal magnitud que tú no estás acostumbrado, o no te esperabas, como tú mencionas. Ajá. Ajá. Ahí donde dices, ¿esté preparado realmente? Sí, y de, de hecho, y fíjate, algo, algo tiene eso que ver, eh, hace rato que platicábamos, es, la primera vez que toqué, mi primer evento, eh, de reggaetón con, con estos que te, que te mencioné al principio, este, fueron, fue un evento doble, primero tocamos en un salón y luego fuimos a otro, ese mismo día, fue un show de cuarenta y, fueron dos shows de cuarenta y cinco minutos, este, y donde nos tuvimos que mover, este, entonces sí fue como que, ah, sobre, te vamos a tocar aquí en corto, pum, levanta todo y vámonos, y ya, este, volvimos a tocar. Cuando me subí la primera vez al escenario a tocar en, en, en el reggaetón, ya fue, fue como que, me empecé a poner nervioso, porque por mi mente pasó, es que esto es, esto es otro género, ¿no? Lo primero, déjame, neta, neta, sí, genuinamente me pregunté a mí mismo en mi cabeza, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, guau, o sea, o sea, o sea, vi, vi, vi así de que, vi los globitos así en las mesas, y luego vi las luces acá, así, bien, bien acá. En otra ciudad. Ajá, en otra ciudad, y obviamente, no te imaginas eso, porque, ven, como tocaba, rock, estás acostumbrado a tocar en lugares de ser bien lúgubres, bien oscuros, bien así, entonces, realmente, luego estás ahí, y estás en el evento, y ves todas las mesas, y un chorro de luz, y todos, todos te están viendo, y es como que, oh, que, que hago aquí, ¿no? Este, no sé si estoy haciendo bien, o no. Que algo mejor me voy, o no. Pero, pero algo que me ayudó, fue de que, como dije, las oportunidades se presentan bien, y las puedes tomar, y estás consciente de ellas cuando estás preparado, y yo, después de, me, me autocontesté, hace cuenta, dije, mira, ya has toqué, ya has tocado antes, frente a un público. Sí. Esto no debe ser nada. Oye, y dicho y hecho, o sea, porque efectivamente, ya me había tocado, eh, estar frente a un público, tocando rock, que a lo mejor es un género diferente, pero, es un público. Es público. Es público. Es público, a final de cuentas, ya te vieron, ya te han visto, si la riegas, ya te han visto, si vas a hacer, ya te han visto, hacerlo bien, y ya te han visto, hacerlo mal. Hacerlo mal. ¿Qué va, qué va a suceder, no? Es correcto. Este, y ya dije, no, pues sí, tienes razón, y la verdad, salieron muy bien los eventos, o sea, y fueron los primeros de reggaetón, pero sí fue porque, yo mismo me dije, y me convencí de que puedo hacerlo, porque ya he hecho esto antes, con otro género, pero a final de cuentas, solo estoy tocando música, no importa el género, solo es música. Oye, está bien raro que dices, oye, yo, yo solo me, me autocontesté, está, está, a mí me pasó mucho también, y yo imagino que te también, y te pasó últimamente, a lo mejor, que dices, a la madre, ¿qué hago, qué hago? O sea, ¿me voy o no? O estoy enculeado, me voy, o le digo, ¿con quién voy, a quién hablo, con quién le digo? Pero tienes muchas personas, pero realmente no sabes si esa persona te va a decir algo que tú necesitas escuchar, y te haces a un lado, y te haces, a ver, estás ahí dando vueltas, oye, está bien, ok, si hago esto, y a ver, si, 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 bla, bla, ok, y, o sea, tú mismo empiezas a recapitularte, y a darte una retroalimentación, ok, y, y como dices tú, ok, ya, ya hice un evento atrás, esto no es muy diferente, es público, final de cuentas, o sea, eh, ¿qué, qué significa eso? Que, ese, no sé si sea bueno o malo, pero tú, tú, tú subconsciente, te está, o sea, a lo mejor tu lado que, que no, que no es miedoso, ¿qué onda, no es culo, güey? A los culos no le hacen corridos. Es eso de que, sí o no, güey, vas a entrar, sí o no, ¿sí me entiendes? Entonces, hay una parte de nosotros que realmente sí quiere estar ahí, realmente sí quiere lanzarse. Sí, y yo creo, yo creo, yo creo firmemente, güey, que cuando tú dudas algo, es probable que sea por ahí, ¿sabes? O sea, a lo mejor, cuando, cuando tú estás bien consciente de que, ah, voy a hacer, voy a hacer esto para, para, para tratar de ocasionar algo, ¿no? Quiero hacer esto. Y luego, si dudas en hacerlo o no, general, generalmente la respuesta es, eh, generalmente la respuesta va a significar mucho en ese momento, o sea, dudarlo, tan solo dudarlo, hace la pauta de que realmente sí tienes que tomar esa decisión. Entonces, yo generalmente cuando dudo algo, digo, chingue su madre, vamos a hacerlo. O sea, porque, sí, o sea, porque, porque, porque cuando lo dudas, por, por miedo, realmente, generalmente, por ahí es, y sabes que por ahí es, pero no quieres tener el riesgo. O sea, no quieres, no quieres tener riesgo. Exacto, exacto. Pero, pero, pues, sin riesgo, realmente, a final de cuentas, no ganas, es como todo, cualquier inversión en cualquier lado, ya sea de dinero, o ya sea de esfuerzo, o ya sea de tiempo, cualquier inversión, de, cualquier cosa requiere de inversión. Conseguir más tiempo, conseguir más dinero, conseguir más esfuerzo, requiere de invertir tu tiempo, tu energía, o lo que sea, ¿no? Para poder conseguirlo. Sí, es como una relación, cuando tienes una pareja, ya sea novio o novio, ¿verdad? Eh, que quiero tener esta pareja, si o no, porque una, una pareja te va a demandar tiempo. Exacto. Te va a demandar esfuerzo, te va a dar chingo dinero. Sí. Sobre todo dinero. Y le empiezas a dudar. Sí, lo dudas. Y lo dudas, pero, empiezas a ver si estás preparado para eso, y te lanzas. Pero adivina que es porque es el momento para romper los límites. Es que, sí, es que, por eso, es que, por eso, es que por eso se duda, por eso, por eso dudas las cosas, por eso dudas de hacer algo, ¿no? O sea, por eso se, se llega a dudar y se llega a tener ese problema, porque realmente ese es el límite, o sea, a final de cuentas, dudarlo. Es el límite. Dudarlo significa un límite, dudarlo significa, oye, es que aquí hace esto, o no hace nada, o, o sale peor, ¿no? Es como que ese es el límite, es el, es un límite autoimpuesto, autoimpuesto, que a final de cuentas, no llegas hasta que no lo dudas, hasta que no llegas ahí. Entonces, digamos que concluimos con esto que dudar es cuando llegas a tu límite, ¿no? Sí, más o menos. En la mayoría. En la mayoría. En la mayoría de los casos. Ocasiones. Uh-huh. O de los cos, de las cosas. Uh-huh. En la que tú dudas. ¿Qué está pasando en mi voz? Maldita sea. Creo que es el hielo. A ver. Sí, o sea. Sí, o sea, el ron no, es el hielo. Es el maldito hielo. O sea, el dudar, el hacerte tú mismo dudar, es por algo, o sea, el como te digo, tú. Sí. Hay una parte de ti que realmente sí quiere y otra parte es de que, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si lo hago? Sí. ¿Cuál, cuál va a ser el riesgo? Porque te está dando, a lo mejor, eh, miedo, nerviosismo. Ya, ya hasta tú, ya hasta tú mismo haces, ya hasta tú mismo sientes, o bueno, en, en mi caso, a mí me pasa de que sí siento como que dudo algo y digo, sí, mi duda está más enfocada de que si lo hago me puede ir bien, bien, pues yo creo que entonces es por ahí y lo único es miedo, pero si a lo mejor la duda dice de que no, pues es más probable que esto salga mal, pues a lo mejor y no es miedo, a lo mejor es más sensatez de que, ah, pues sí, a lo mejor no es tan necesario, a lo mejor no es algo que se necesite hacer realmente, o, o porque muchas veces a lo mejor también por querer apresurar las cosas, también, también empezamos a dudar. A dudar. Por, por querer apresurarlo, por querer apresurarlo empezamos a dudar, pero a final de cuentas, digamos, si lo estás dudando porque lo estás apresurando, porque estás apresurándolo, probablemente es porque no debas de hacerlo en ese tiempo, si lo, si está sucediendo algo chido y estás, y estás dudándolo, entonces es porque es miedo. Es porque. Sabes. Porque nunca te haya pasado. Ajá, exacto. Sí, es como cuando, no sé, cuando intentas, eh, no sé, por ejemplo, en tu trabajo que quieres, eh, subir de puesto. Ajá. Porque sabes que ya, ya, ya no, ya sabes todo lo que tienes, más bien, ya sabes todo lo que tienes. Y lo que puedes conseguir. Y lo que puedes hacer, estás preparado, estás tomando cursos, vas al inglés, vas, vas a un, a un, a un taller, no sé, ya tienes más herramientas, entonces puedes pedir un, un aumento, y así lo, sí lo pido, no, me van a decir que, que, que por qué o así, ¿verdad? Pero realmente. Pero pues es que ya te preparaste, entonces realmente es miedo, sí, a final de cuentas. Miedo, o el, o el saber que dirán, o cuando, por ejemplo, no sé, eh, quieres hablar a una chava, eh, sabes que estás preparado, o te tomas un tequila, y ching, sumarán, güey. Mira. Mira, mira, para, para algo, por algo, por algo existe el dicho de, 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 ¿cómo se llama? Eh, así como que, pues, el no ya lo tienes, ¿no? En todos lados. El no ya lo tienes. El no ya lo tienes, o sea, siempre. Como. Diga, digamos, digamos en el caso de que cuando, cuando quieres hablarle a una chava, mira, el no ya lo tienes, o sea, porque sin importancia lo que, lo que hagas o no, es probable que te diga que no, güey, pero si te esfuerzas, o sea, si lo haces bien, es probable que es, se puede convertir en un sí. O sea, si tú llegas, si tú llegas así como que bien equis, ¿no? Y a lo mejor no, no hacer nada chido, vas a comportarse como un pinche patán o algo así, pues es un no, güey. Al final de cuentas ya tienes un no, pero si, si, si tú vas con una intención chida y vas acá y, y, y lo haces todo bien, es probable que sí se convierta en un sí, es más probable que sí se convierta en un sí, a que solo, güey, ah, ¿qué onda? Y, ay, te quedas ahí todo sordeado también, güey, y lo, ah, la verga, no, pues, al final de cuentas, al final de cuentas es un no, es, es algo que he asegurado, es probable que no tengas nada, güey, si no te esfuerzas, pero mira, si tú lo haces, güey, como que puedes llegar a, a, a convertir todas esas probabilidades que tú crees que no son, aún sí, güey. Aún sí. Exacto. O que te vaya bien, más bien. Sí, exacto, que te vaya bien en general, ¿no? Un recuerdo positivo, algo positivo, sí. A lo mejor no te va a decir que sí, a lo mejor te va a decir, ok, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, pero ya no tienes un no. Sí, pero ya así es como todo, o sea, si, si no lo intentas, siempre vas a tener el no. O sea, si no lo intentas, si no haces nada, siempre va a haber un no, siempre va a haber una traba, entonces, si no haces algo, pues, siempre va a estar ahí, ese no, siempre, siempre. Entonces, yo creo que hay que mejor, ve, quitarse el miedo y seguir adelante y romper los límites para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Qué, qué es lo más que te ha dado miedo a ti, que hayas hecho que recuerdes? Mmm. Algo que, que te haya dado mucho miedo y que aún así lo hiciste. ¿Qué, qué es lo que se te viene a la mente? Mira, la neta, pues, si, no, mira, no, te voy a ser bien sincero, porque. A ver, a ver. No podría, no podría, no podría decir que genuinamente me ha dado miedo a hacer algo, sino que. O nerviosismo. Me da más nervios, me da más nervios, porque miedo como tal, soy bien aventado, a mí, a mí me vale que eso, sí, de verdad, genuinamente me vale que eso, o sea, me da miedo, no hay falla, ching su madre, o sea, yo lo, sí, 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 o sea, no, no, no acostumbro a pensar las cosas con afán de miedo, pero sí me da nerviosismo, o, 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 así como que, ay, este, va a suceder esto, y digo, ah, a lo mejor puede salir mal, a lo mejor no, pero pues, si me preparo puede salir chido, no, puede, puede suceder estas cosas, pero realmente es un nerviosismo que, a final de cuentas, se quita cuando ya, ya estás en el momento. O sea, ese nerviosismo de nada más, tienes, tienes algo en la cabeza que no, que, como que no te está dejando tan en paz, pero a final de cuentas no es miedo como tal de, de, ay, güey, no, no, no quiero hacer esto porque, ah, la voy a cagar, o voy a valer madres, sino más bien es como ese nerviosismo de al, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿sabes? Más como ansiedad, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ¿qué, qué te ha pasado que te ha puesto muy nervioso? Yo creo que lo. Lo más nervioso. Lo más, más, más nervioso. Ajá, en tu vida. En tus veinticinco años de vida, ¿qué es, qué es lo que más te ha puesto nervioso? Yo creo que lo que más me puso nervioso, yo creo que las veces que más nervioso estuve, fue la primera vez que toqué, la primerita, primerita vez que toqué. La primera vez que tuve. Sí. Este, y yo creo que la vez de la escena, pero ese nerviosismo se me quitó en el momento cuando me subí al escenario, ¿sabes? De cuenta que estuve nervioso porque dije, ah, es un evento grande, es un escenario, está chido y tal. Ajá. Pero al final de cuentas hubo como veinticinco, treinta personas, no hubo tanto, al final de cuentas. Es que sí, como que era el lugar impone. Ajá, sí, nomás estuvo muy grande, pero no hubo tanta gente, entonces como que, como que no, no me sentí tan nervioso ya llegando ahí. Ya. Este, pero la primera vez que toqué, sí me puse bien nervioso, y de hecho, sí se notó un chorro, porque había muchas canciones que nada más me las sabía de que bien a medias. Ah, ok. Hasta me equivoqué en dos, y se me saltaron las baquetas, se fue, no, un show, me, me pasaba cada cosa cuando tocaba rock, mis primeras tocadas, fue, era todo un caso. Yo creo que nuestros primeros experimentos, o nuestros primeros, como decirlo, nuestros primeros pasos en un proyecto en algo, es un cagadero. Sí, siempre. Es un cagadero, es un mugrero. Sí, de plano. Es un mugrero, pero, y está muy bien que pase eso. Ajá. ¿Por qué? Porque de ese cagadero, de ese, de ese, de esta orden que hiciste, que dices, no mames, ¿cómo hice eso? Vas aprendiendo y vas mejorando, se ve desde el primer, desde el primer paso hasta la actual, y dices, no mames, ¿cuánto he crecido? Exacto. ¿Cuánto he crecido y cuánto he aprendido y cuánto he avanzado? Hace un año, ahorita no es el mismo que hace un año, ¿sí? No, no, nada que ver. Nada que ver. Y yo creo que, yo creo que las personas cambian. No es el mismo hace que un mes. Sí, no, o sea, y yo creo que constantemente, constantemente cambias y fluyes con, con el entorno y, sobre todo, porque las cosas van cambiando constantemente. O sea, es muy raro, es muy raro que algo se mantenga muy, muy monótono y muy seguido de, fuera del trabajo, por ejemplo, que a lo mejor para muchos puede ser así como aburrido, pero, realmente, a final de cuentas, eh, digamos que todo el tiempo puedes llegar a tener una nueva experiencia. Porque, inclusive, el hacer lo mismo cada vez hace que esas experiencias sean más notorias cuando suceden, ¿sabes? O sea, no estás, no estás como exento de, de tener algo diferente, algo con lo que puedas aprender, aun aunque tu vida sea igual todos los días, según, ¿no? Porque, realmente, sí puedes llegar a aprender muchas cosas y, realmente, sí puedes llegar a vivir un chorro de cosas de, de, de diferentes aspectos en la vida, ¿no? Sí, por, por, por esta famosa rutina, una vida rutinaria que, tan famosa que es, que muchos tienen, eh, la, la idea es, no siempre tener, o sea, hacer lo mismo, o sea, porque se vuelve muy rutinario, muy aburrido, muy monótono, como acabas de mencionar. Sí, obvio. Y eso te acaba desgastando, pero, como dices tú, no, no, no siempre es lo mismo. Uh-huh. Pero, si no intentas algo más que lo que haces, jamás vas a, a, a mejorar. Sí, y a lo mejor, y por, porque a lo mejor también hay muchas cosas, o sea, digamos que a lo mejor tú quieres llegar a algún lugar. Uh-huh. Y, y me ha pasado, o sea, lo, lo he tenido bastante consciente, eh, el, los últimos meses, quizás, que hay muchas maneras de que tú digas, ah, pues, quiero conseguir tal cosa, pero a lo mejor no hay un solo camino para conseguirlo, o sea, a lo mejor si tú quieres fama, no hay un solo lugar para conseguir fama, o sea, no nada más puede ser músico. Uh-huh. No nada más puede ser, este, de YouTube, no nada más puede ser, este, un artista, o, o bailarín, o en un podcast, o lo que sea. Uh-huh. Sino que a lo mejor hay muchas otras maneras que quizá no te estás imaginando que, que quizá te podría ir bien, y a lo mejor y te gusta. Uh-huh. ¿Sabes? Pero no es hasta que no experimentas con un chorro de versiones, y haces tu cagadero, que no te das cuenta cuál es la que te gusta realmente. Sí. Y en cuál te puedes desenvolver como tal. A, 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 a ti, ¿a ti qué te gustaría hacer que ahorita no haces? ¿Qué te gustaría probar? Uy, está complicado, pero, eh, está complicado, pero digamos que, mmm. ¿Qué te gustaría a ti? Ah, me gustaría intentar eso. Ah, algo, algo que te, que, que quieras intentarlo. Me gustaría aprender a, a manejar katanas. ¿A katanas? Ah. Sí, me gustaría aprender a Aikido. Aikido se llama el. Aikido. Sí. Como para aprender estilo de lucha con, con espadas, sí. Eso me gustaría aprender. Katanas. Sí. Esto me suena muy interesante, este, veo, veo que te gusta mucho el, 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 ¿cómo se llama? El ambiente japonés. El ambiente japonés asiático. A mí también, la verdad, es muy interesante porque desde, 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 desde siempre, pues, tú sabes cómo sufrieron bastante aquellos, aquellos rumbos de Japón. Ya tuvieron muchos cambios, o sea, aún así, aún así salieron adelante, o sea, es impresionante cómo lo hicieron. O sea, desde el, desde su caída de la Segunda Guerra Mundial, hasta, hasta el, y es lo mismo de lo que, de lo que, de lo que venimos hablando, ¿verdad? Ajá. Está, está haciendo un cagadero, y luego ve, ahorita Japón ya no, ya no es el mismo que hace sesenta años. No, no, no. Ahorita ya es la potencia mundial, podríamos decirlo. Sí. O sea, tiene demasiadas, eh, cosas que ofrecer al mundo. Demasiadas eso. Tiene mucho anime. Tiene demasiado anime. Tiene mucha tecnología. Tiene demasiado anime y propaganda. Propaganda. Y, y aún así, es el país, uno de los países principales con mayor tasa de suicidio en el mundo. Sí. Y eso es lo triste de. Sí, y eso, y yo creo que a lo mejor tiene mucho que ver porque al, al, el crecimiento de una, de una ciudad, quizá tiene mucho que ver con, eh, el crecimiento industrial. Sí. De los negocios. Entonces, pues, obviamente, mientras más trabajos de ese tipo haya, así como monótonos, es más fácil que las personas encuentren o busquen ese tipo de salidas, porque digo, es lo que hay, a final de cuentas. Entonces, si hay muchos, puede ser que haya muchos trabajos y puede ser que sea una potencia porque hay mucho trabajo y hay mucho dinero y tal, pero pues, qué, qué beneficio le estás dando a todos para que se sientan bien. Yo, afortunadamente, este, estoy en un trabajo que me gusta. Entonces. Qué bueno. Entonces, además. Fíjate que hace, hace mucho, ¿no? Ajá. Aparte de mí, aparte de mí. Ajá. Hace mucho que no escucho a alguien decir, me gusta mi trabajo. Sí. Es muy raro, es muy extraño. Sí. Es la primera persona, creo, en este año que escucho que, que dice que le gusta su trabajo. Y la neta, y la neta, o sea, yo, yo afortunadamente me, me gusta mucho mi trabajo, este, y, y me siento muy cómodo ahí, porque además de que es un trabajo que me gusta, pues, realmente, si nos tratan bien, este, este, entonces, es, eh, como si está muy chido, la verdad. Y, y no, no me puedo quejar. Entonces, yo creo que también eso es. O sea, las personas empiezan a trabajar y, y hacen las cosas porque quieren dinero, o necesitan dinero, realmente, a final de cuentas. Exacto. Pero, pero. Es que a final de cuentas todos necesitamos dinero. Claro. Y, por ejemplo, no, pero no es lo mismo, digamos, este, hacer las cosas por dinero, a, a realmente tratar de buscar algo que te guste que te genere dinero. O sea, son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas. Y, y la verdad, yo prefiero, o sea, yo personalmente creo que la segunda es la más, es la opción más viable, de que mejoras algo que te guste que te genere dinero, porque vas a estar mucho más cómodo, vas a estar, vas a estar feliz, sobre todo. O sea, es como que, realmente, a lo mejor, al principio, hacer las cosas que te gustan para que te generen dinero puede ser complicado, porque a lo mejor, no, al principio no ganas tanto, a lo mejor no necesitas estarle metiendo mucho esfuerzo, pero realmente vale la pena, porque luego puedes llegar a tener momentos, eh, en los cuales estás en tu casa siempre, porque estás haciendo las cosas que te gustan y a lo mejor te dan esa facilidad de estar ahí, o te dan la facilidad de tener tiempo libre cuando tú necesites, ¿no? Este, entonces, realmente eso vale mucho más que simplemente estar horas y horas haciendo horas extra, literalmente, para tratar de sacarme más dinero. O sea, pues, realmente no, no es la idea. Sí, y de acuerdo contigo, lo que dices es lo que vengo diciendo de, de, de estar siempre, eh, eh, bueno, 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 sí, sí, ah, bueno, de estar siempre mejorando, ¿no? Nos quedamos en esta parte, disculpen, lo voy a tener que editar, maldita sea, eh, ahora sí, continúa lo que estás diciendo. No, no, recuerdo, a ver. Ah, bueno, que, que te digo que siempre los hombres son, son, siempre, la, los, los suicidios son, la mayoría son de hombres. Ah, eh, yo creo que. Yo creo que tiene que ver con que muchos, muchos se sienten así como, como no escuchados, ¿no? Yo creo que a lo mejor si es, si es algo, si es algo común. Sí. Y la neta no es algo que sea una novedad, pues, se ha hablado mucho de eso en redes sociales, ¿no? Sí. Este, yo, personalmente, dándote mi perspectiva, eh, me la pasé mucho tiempo teniendo dificultades como, eh, pensar, ¿no? Eh, en cosas tristes, y tener problemas de ese tipo que, que me generan, pues, depresión, ¿no? Y esas cosas. Ah, sí. Eh, a final de cuentas, incluso yo, pasando por ese tipo de cosas, no me enfocaba en, en, en buscar a alguien para que me ayudara, como que era como, ah, pues, no, yo, yo lo hago, ¿no? Sí. A final de cuentas, terminé teniendo una perspectiva distinta, y sí me, sí me terminó ayudando a hacerlo como, como yo quise, pero, yo creo que cada persona encuentra la manera en cómo sobrelleva, eh, las cosas que le afectan, ¿no? Este, y a lo mejor, quizá por lo mismo de que están constantemente, eh, bueno, mira, imagínate, si en un evento, como mencionaba, de que estar constantemente en el ruido, constantemente en la luz, es estresante, imagínate que eso sea tu día a día, de que constantemente estás en un, en una ciudad en la cual todo el tiempo es trabajo, todo el tiempo es presión, todo el tiempo es tratar de ser el mejor para que no te recompense lo suficiente, entonces, pues, a final de cuentas, estar en ese estrés, en ese grado de, de estrés constante, pues, te va, te va a mantener ahí, y yo, precisamente, con el trabajo que te mencionaba, de que estabas de dos de la tarde, de dos de la mañana, que hay siempre, y era, ganaba bien de mesero, o sea, me, me iba muy bien realmente, pero, de ese, me iba muy bien realmente, pero a final de cuentas, no era nada feliz, y estabas estresado bien machín, hasta me, hasta me dio un tic en el ojo, y, ¿en serio? Sí, ahí fue cuando decidí salirme, o sea, me di un tic en el ojo, y tenía el tic en el ojo, acá hay un machín, y dije, dije, no, ya, esto es, ya, fin, y un treinta y uno de, de diciembre, este, el, me dijeron, el primero tienes que venir a trabajar, no fui, y ese día me dijeron, este, la neta, te vas a, te vamos a suspender dos semanas, una semana, me suspendieron una semana, dije, no hay falla, me fui, se cumplió la semana, y yo dije, ya no voy a ir, y firmé la renuncia ahí mismo, dije, no, ya, porque esa semana fue suficiente, esa semana que me, que me, que me suspendieron, fue suficiente para darme cuenta de que ya, o sea, eh, eh, ya, ya, era, era, era demasiado, y dije, no, ya, ya no, ya no puedo estar aquí, y la verdad, siendo esto, me gusta mucho ser mesero, o sea, sí me gusta ser mesero, pero no en un trabajo como ese, o sea, ya fui, ya fui mesero en muchos otros restaurantes, ya fui, remesero en varios restaurantes, y la neta, tengo mis preferencias, yo creo que el último en el que trabajé estuvo muy chido, y realmente fue, ganaba bien, y aparte, estaba tranquilo, por así decirlo, pero eso es en donde te explota mi machín, porque hay un chorro de gente todo el tiempo, aunque saques buen dinero, no vale la pena, la neta, o sea, realmente no. Sí, no, la neta, mi, mi respeto es para todos los meseros, se la, se la rifan cuando, cuando hay, cuando hay mucha gente, y está a tope los restaurantes, ¿verdad? Sí, es muy desgastante. La raza, la, la gente debe saber que a los meseros les tumban dinero, de todos modos. Sí, como que ya les toman, se reparten, no sé, se reparten. Y, y, y fíjate, oye, está bien hardcore, porque justamente en ese restaurante, o sea, te iba bien, pero el punto que te, te, te quitan, o sea, el porcentaje que te quitan es un chorro, te quitan el, el cinco punto cuatro por ciento de la propina. Entonces, digamos, que es un ticket de seiscientos pesos, si te dejan el diez, ponle esos sesenta pesos, pero tú vas a dar, tú vas a dar treinta y cinco y te quedas tú con veinte. Ya. O sea, realmente, 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 realmente tienes que estar chinga loca todo el tiempo para que realmente saques bien. Vale la pena. Entonces, por eso sí es como que bastante estresante, pero sí, yo creo que hacer las cosas que te gusten. Hacerlo bien, obviamente, es, es lo ideal. Sí, está, está, está muy, muy pesado, muy desgastante, más que nada. Sí. Trabajé también de, de, de pisero y de cocinero, más que nada, pero, pues, ya, esos tiempos ya pasaron. Sí. Ya, ahorita ya estamos en, en otra etapa de la vida, ya, esos trabajos ya jamás van a volver, o quién sabe. Sí. Yo, yo todavía sí dije, como me gusta, yo sí diría, bueno, pues, ya estoy aburrido, ya no me din cuenta dejan, entro así una semana a trabajar. Es más, déjame abro yo algo y a ver qué hacemos. Sí, 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 la neta. Oye, algún, algún, ya pues finaliza, algún consejo que quieres darle a la receta que no está viendo. Pues, yo creo que ya hablamos mucho de esto, pero voy a decir lo mismo otra vez. Pero algo diferente. Bueno, 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 puede ser lo mismo, pero con otras palabras, con otra manera diferente de decirlo. A ver, eh, no, pues, no lo tengo de otra manera, pero... Bueno, digo, chicos. Yo creo que, yo creo que lo esencial, lo que siempre voy a decir es que siempre hay que romper nuestros límites y tratar de, de seguir adelante. O sea, porque, sí, yo creo que, yo creo que esto, o sea, si lo dudas, hay que hacerlo. Ajá. Sí, simplemente hay que, hay que ir y darlo todo porque ahí es donde se consigue la victoria, ¿no? Eh, como, como estas ideologías, ¿no? De, eh, la ideología de quemar los barcos, de que, ay, oye, quemas tus barcos para no regresar porque tienes que conquistar la tierra en la que estás. Ajá. ¿Sabes? O sea, ya, ya no hay vuelta atrás, tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que romper los límites es eso y es de verdad hacer lo posible por conseguir tu objetivo. No, no dejarlo ahí de que, ah, pues, si no lo consigo, tengo el plan B. No, o sea, es ir y seguir adelante y darle machín porque ahí es donde reside el cambio y ahí es donde puedes conseguir las cosas que te van a llegar a ese punto. Es correcto, fíjate, ahorita que mencionaste lo de los barcos, me, me recordaste algo muy similar que hizo, no sé si lo conoces, es un reggaetonero, este, rapero, trapero de esto, eh, eh, de España, no sé si lo conoces, ¿a Katie Kane? No, creo que no. No, Katie Kane, bueno, es este, eh, es un, es un, me gustó mucho Katie Kane, este, y en una entrevista, eh, porque tiene un tatuaje aquí en el cachete, de, de un helado, de un helado, de un, de un cómic con un helado. Ok. Y, y tiene un beso aquí, un, un labial pico, pero tatuado, vaya. Sí, creo que ya sé quién, creo que ya sé quién, lo saco a lo mejor, sí. A lo mejor acá te lo leí con el duco, con el resli, así. Sí, sí, tal vez sí lo saco por ahí, pero no estoy muy seguro. En España, entonces, ahí le preguntaron, oye, este, ¿por qué, por qué te tatuaste la cara? ¿Por qué te pusiste tatuaje en la cara? ¿sí eficaz? No, pues, me gusta el lado, pero ¿por qué en la cara? Ah, porque ya como ya estaba metido en la música y ya tenía una niña, si me tatuaban en la cara, no me iban a contactar en otro lado, no me iban a contactar, no podía ser un secretario o estar en, en una recepción o algo así, no sé, o me decía algo así, porque acá en España no quieren, no es como en Estados Unidos, bueno, perdón, como, que son, ven manos de tatuaje. Sí, sí, sí. Entonces, ya estoy metido en la música, me voy a tatuar para dedicarme a esto, ya no hay macho de tatuaje. Sí, ya, ya nadie me va a tra... Nadie me da trabajo por el simple hecho, por el simplemente hecho de que tengo tatuajes en la cara. Nadie me va a dar trabajo, nadie me va a contactar así y todo eso. Le tengo que meter duro a esto sí o sí, porque ya tengo una niña y tengo que meter... Y eso me recuerda de los barcos y tienes tu mano para conquistarlos. Sí, o sea, es justamente, es como que si lo tienes, si quieres llegar ahí, mira, tienes que hacer lo posible porque ya es todo, es todo o nada y lo haces. Sí, y ponerte a tu mismo una traba, por ejemplo, dentro de los barcos o como este... Sí, es que tener un plan B, tener un plan B te va a hacer, te va a hacer dudar. Sí. De que, ah, pues si no me sale bien esto y luego a final de cuentas no terminas esforzándote al 100% y a lo mejor sí lo hubieras conseguido si te hubieras esforzado al 100%. Exacto. Me gustó, me gustó este capítulo, me gustó la ideología que manejamos algo muy diferente a lo que veníamos platicando en anteriores capítulos. ¿Cómo te lo pasas? Sí, todo chido, sí, está con ganas la plática. Excelente, me gustó. Voy a decir todas tus redes sociales que no estén hackeadas. Las redes sociales que no estén hackeadas, mi Instagram es erredroms.oficial. En Facebook pueden encontrarme como erredroms.oficial también. Y creo que ya son todas las redes sociales que tengo nada más, por el momento. Ok, pues nada, mucho gusto que hayas venido aquí muchas gracias por venir, ahorita nos vamos para allá con este güey. Sí, hay evento ahorita. Sí, hay evento ahorita. ¿Cómo se ponen ahí, perro? Sí. Pues muchas gracias por venir otra vez, creo que te lo has pasado muy bien, la verdad. Sí, la verdad sí me lo pasé chido. Qué bueno. ¿Me puedes ayudar, por favor, a despedir el podcast? Sí, como, como. Como tú quieras, pues como tú quieras. Ah, como yo quiera. Este... Coman frutas y verduras. Hasta luego. Oye, me recordó el... Este Sempo me... Como a lo mejor lo conociste de que... Tú pusiste ese ahí... Ah... Ay, 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 yo le... Cuando conocí a Sempo, yo le... Y cuando conocí a Sempo me invitaron a tocar y todo, ¿no? Y dijeron, miren, él es este... Erne, él es el baterista. Y yo les puse en el grupo. Muy buenas tardes, me presento. Yo soy la mera verga. Ah, pichu. No se acabó con las películas TV. Ah, pichu. No, 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 pichu. Los mayores se despiden. Los mayores se despiden. Los mayores se despiden. No se colocan los ampuñetes, todavía hay COVID. ¿Ok? Pues espero que les haya gustado el video. Si aún no está aquí, muchas gracias. Para que sigan a Abert Drums. Y ya les voy a dejar abajo en la descripción del video y en el del podcast. Todas sus redes sociales, para que a mí lo sigan. Y vean su trabajo y... Ah, y si no entienden algo de lo que hablamos aquí y que hayamos hablado en el anterior podcast, tienen que verlo. Ah, sí. Para que tengan un contexto. Ya hay un podcast con él, con Sempo y con Cuadro, pero no es tres, ¿verdad? Para que sepan... Para que tengan un contexto por separado. Por separado, exacto. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. 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 realmente, pues, hacer las cosas que te gusten yo creo que te va te da mucho más beneficio que solamente hacer las cosas porque quieres dinero, ¿no? Hacer las cosas que te gusten y aparte te genere, pues, es la mejor parte es lo chido, es lo chido es lo chido es lo chido, la lenta, pero bueno como dijimos ahorita, después se nos cortó Raza pues ya vamos a despidir el podcast entonces pues espero que te la has pasado muy bien otra vez, sí, sí me la pasé chido otra vez voy a dejar aquí todas las redes sociales ¿dónde te ponen con traigo? RDROMS oficial en Instagram y RDROMS oficial también en Facebook ok, como quieran aquí abajo en el video voy a dejar su video siempre para que ven y lo sigan vamos en este episodio, ¿nos vamos a despidir el podcast? sí, este, ajá, es que ahorita hablamos, mira la mera verga se despide ah bueno, la mera verga se despide ahí vean el video siempre para que lo entiendan para que entiendan ya porque ya nos tenemos que ir sí, de hecho sí, de hecho sí, de hecho